Este es el ayuno que agrada al Señor, esta es la sincera conversión. Este es el ayuno que agrada al Señor. Parte tu pan con el hambriento, dale posada al peregrino, acoge al emigrante y extranjero. Este es el ayuno que agrada al Señor, esta es la sincera conversión. Este es el ayuno que agrada al Señor. Abre las cárceles injustas, este es el ayuno. Libra a los presos y oprimidos, y rompe las cadenas y los cepos. Este es el ayuno que agrada al Señor, esta es la sincera conversión. Este es el ayuno que agrada al Señor. Al pie de la cruz estaba afligida y dolorosa. La madre triste y llorosa, traspasado el corazón, sufriendo junto a su hijo, el dolor de su pasión. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros al Redentor. Lloramos, madre de Dios, por la muerte de tu hijo. Y nos conmueve el perdón, de un amor tan infinito, que a ti nos da como madre, y a nosotros como hijos. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros al Redentor. Vuela por nosotros al Redentor.